Se termina el verano y llega septiembre, un mes temido por los estudiantes, en especial por aquellos a los que le ha quedado alguna asignatura por aprobar. Esta es la causa que hace que las bibliotecas estén más llenas de lo habitual. Estos lectores, en realidad, no van, en este caso, a la Biblioteca Municipal de Plasencia, a leer ninguna novela, sino a estudiarse los apuntes del bachillerato o de la carrera universitaria que están estudiando. La verdad es que no lo sé, yo vengo únicamente para estudiar de mi carrera, y la verdad es que no sé mucho de ese tema. A pesar de tener todo el verano libre y sin clases, lo cierto es que la mayoría de estudiantes prácticamente no ve un libro ni tampoco una hoja de los apuntes durante las vacaciones. Es en estas semanas previas a la cita con los exámenes cuando se acuerdan de qué hay que estudiar y empiezan a llenarse las bibliotecas. Al final del verano ya viene más gente, sobre todo estudiantes así, más mayores y tal, sí, viene mucha gente. Durante este periodo la gente empieza a venir, cuando se acercan los exámenes durante el verano, pues no hay apenas movimiento. Individualmente, la gente suele venir individualmente, porque para estudiar es mejor que te vengas solo. Están los exámenes cerca, un mes antes de los exámenes, poco más. Aunque también hay algún estudiante que otro que lo tiene claro y que sabe que la clave del éxito para aprobar con tranquilidad los exámenes es comenzar pronto a estudiar. Hace ya por lo menos un mes, desde el principio de agosto. Lo que parece que es común a todos los estudiantes, los previsores y los de última hora es que las horas que dedican al estudio en la biblioteca son varias y las realizan diariamente. Yo vengo, ahora últimamente vengo todos los días. Antes venía ya menos, pero ahora como se acercan los exámenes, pues claro, ya hay que venir todos los días y estudiar más. Todas las, de lunes a viernes, por las mañanas. Ahora que está, por las tardes hace calor, aprovechamos las mañanas y por la tarde a la vuelta. La verdad es que ha sido una notable influencia porque se acerca el periodo de exámenes y la verdad es que ha habido mucha gente y la verdad vengo todos los días, de 9 a 2, y se está muy bien. A pesar de verse las bibliotecas prácticamente al completo, lo cierto es que en los últimos años hay un pequeño descenso en la afluencia de estudiantes, que está ligado al cambio en las técnicas de estudio basadas en estos casos en las nuevas tecnologías. Pero la imagen general es una biblioteca llena en la que se mezclan los estudiantes de derecho con los de podología, empresariales, los de bachillerato o los que se preparan para ser ingenieros o aparejadores y que se desplazan hasta la biblioteca con sus planos y dibujos acompañados de reglas y rotuladores. Lo cierto es que las bibliotecas siguen siendo uno de los sitios favoritos para el estudio, bien sea por el propio espacio o por la tranquilidad y el silencio que se respira, aunque algunos incluso se pongan tapones en los oídos para conseguir un mayor silencio y así concentrarse mejor en los exámenes que cada día se aproximan más.